Soy un surfista cubano, californiano. Estamos aquí en Pichilemu, en Punta de Lobos, el epicentro del surf chileno. Aquí compramos un terreno donde queremos desarrollar un complejo turístico de cabañas, un restaurante, una escuela de surf. Y lo queremos hacer de una manera de desarrollar este lugar, pero conservarlo al mismo tiempo y dejarlo abierto para el público y para todos los surfistas que vienen. Aquí tenemos una ola, pero de nivel mundial, muy increíble. Y personas vienen de todo el mundo para surfear acá. Vienen de Europa, de Sudáfrica, de Norteamérica, de todos los lugares. Así que se tiene que preservar este lugar, pero al mismo tiempo vamos a desarrollar un proyecto. Aquí vienen surfistas de todo el mundo. También vienen muchas personas también locales, de Chile, de Santiago, de Rancagua, y vienen por el día a ver la naturaleza, ver los cactus y disfrutar del lugar. No solo son los extranjeros. Yo estoy viviendo acá ya dos años. Mi hermano hace 25 años que está viviendo en Chile y él está al lado, en Colchagua, donde está la ruta del vino, que nosotros pensamos que aquí termina la ruta del vino, aquí en la costa, aquí en Pichilemu. Y muchas personas vienen de Colchagua y de los alrededores de la valle. Aquí dejamos estas dos hectáreas aquí completamente abiertas para que el público pueda disfrutar este lugar. Muchas personas vienen y es espectacular, se tiene que dejar abiertas. Es un país, es una maravilla. Para alguien que le gusta estar afuera, en la naturaleza, aquí se puede hacer de todo. A mí me encanta el esquí, así que voy mucho a las montañas y yo no creo que tenga una vida tan larga para conocer todo lo bueno de Chile. Es increíble.